¡Masivo! Y el cuerpo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente ¡Masivo! Toda mi gente Nos favorece el sol Tú bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zoom! ¡Zoom! Y el cuerpo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente De pal y de frente Nos favorece el sol Tú bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zoom! 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 Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquela, así que este party no tiene fin Activa o brinca la casa candela Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, yo no la reina ¡Oh, oh, 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 oh! Seguimos de la mano en el suelo ¡Vamos, cogen el ritmo, cintura, rodilla Al piso, va y pasa el ritmo! ¡Vamos, cogen el ritmo, cintura, rodilla Al piso, va y pasa el ritmo! ¡Lindo! Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajusta Es que me tiene loco, está soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Mano arriba, no la dejes más Saca y mata la mala, les espera Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en límite De barita fuerte en la esquina Y el palmo se nací Todos llegan por el ritmo Porque el cuerpo está como, como pa' Como, pa' como pa' Para pasarla caliente Con toda mi gente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calceo No puede estar mejor Sub, sub, suba Ma, ma, mas, masivo No, ma, masivo No, mas, masivo Nadie yankee, yo, 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 yo You know Masivo We run away Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el limbo Rito está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Ya está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailando caliente De pali y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así Que este party no tiene fin Activa o brinca la casa Cantela, canta la suela Súbela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena Que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, no la arena Sigue, manda la mano en el sol Vamos, cogen el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lingo Vamos, cogen el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lingo Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va y pasa la caliente, con toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va y baila en lo caliente, de pali y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Bailando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajuste Que me tiene loco, está esta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, no la deje Oh, eh, oh Sigue, manda la mano en esa espera Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en el ritmo Me barija fuerte en la esquina Y el palermo sencillo No llegan por el ritmo Porque el calor Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor Su, 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 suma Y el calor está como, como pa, como pa, como par Va a pasarla caliente De pali, de freno No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme Su, su, suma Ma, 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 ma ¡Gracias!